Buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les bendiga muy, muy ricamente. Es para mí un privilegio, otra vez, el poder estar con todos ustedes en esta tarde. Creo que vamos a tocar temas y cosas muy necesarias y muy importantes. Y le he pedido al Señor, como sé que muchos de ustedes también lo están haciendo, que sea la Biblia, solamente la palabra de Dios, la que aclare las dudas, la que traiga luz y la que nos guíe en todo momento en la tarde de hoy. Estoy plenamente convencido que la Biblia es lo único que puede curar la peor o una de las peores enfermedades, que es la ignorancia. No hay nada peor que ser un cristiano, que ser un creyente ignorante. Y lamentablemente, con todos mis respetos, tengo que decir que en cuanto a la Escritura hay mucha ignorancia, mucha, diríamos, comprensión, pero muy defectuosa. Ideas muy extrañas, muy raras. Interpretaciones demasiado particulares y personalistas. Y como dije el otro día, ninguna profecía de la palabra de Dios se puede interpretar unilateralmente. Y por supuesto descartamos de entrada el yo siento, el yo creo, el Dios me dijo, porque yo creo que eso ya a estas alturas como que no pega, ¿no? Tenemos que leer detenidamente los textos cuando los queremos estudiar. Compararlos con otros pasajes paralelos de la Escritura. Y darnos cuenta de que la Biblia se interpreta a sí misma. Y lo que no entendemos en una parte, la podemos entender en otra y así sucesivamente. Ahora bien, yo creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de entender todo lo que se pueda entender. Hay cosas que lógicamente se escapan de nuestro conocimiento, pero repito, todo lo que se puede entender, creo que es nuestra obligación entenderlo. Y también creo que es nuestro deber, y por eso oramos al Señor, para que Él nos ayude a descubrir lo oculto en lo que ha sido revelado. ¿Me explico? Hay muchas cosas en la Biblia que han sido reveladas, que parece que están ocultas, que no se perciben a priori, pero que con la sabiduría, con el conocimiento, con la práctica, con la experiencia y sobre todo con la gracia de Dios, podemos llegar a descubrir muchas cosas que han permanecido ocultas, que están aparentemente ahí como escondidas, pero que cuando comenzamos a meternos en la maravillosa palabra de Dios, nosotros comenzamos a descubrir cosas realmente extraordinarias. A través de nuestro hermano Freddy, pastor en Alicante, él me comentaba, me sugería, que pudiéramos hablar en esta tarde un poco acerca de la unción, y lo vamos a hacer. Pero hoy vamos a hacer como dos bloques. Vamos a hablar acerca del tema de la unción, qué es, dónde se puede conseguir, etcétera, etcétera, para qué sirve. Pero permítame decirles que en estos días estoy recibiendo muchísimas, muchísimas preguntas de todas partes. Y quiero dejar algo bien claro, hermano. Mire, no voy a responder a preguntas que están claramente explicadas en la Biblia. Me explico. No quiero que primeramente me hagan una pregunta a mí de algo que está escrito en la palabra, y luego vayan a la palabra. Vamos a hacerlo al revés. Vayan a la Biblia, busquen la palabra de Dios, la respuesta a su pregunta, y si usted lee los pasajes que yo le pido que lea, y no los entiende por el motivo que sea, entonces me preguntan a mí. Pero no recurran primeramente a mí haciéndome preguntas sin haber ido previamente a la palabra. Primero hay que ir a la Biblia. Primero hay que ir a la palabra de Dios. Y luego usted puede preguntar todo lo que quiera. Dicho de paso, también decirles que me han hecho preguntas, lo digo esto con todo mi respeto, muy extrañas. Hoy alguien me pedía que por favor explicara en qué consiste el pánico espiritual. Perdónenme, pero es la primera vez en mi vida que me hacen esa pregunta y no tengo ni la más remota idea. El pánico espiritual. Que explique la doctrina del balcón. No, no, no entiendo lo que es la doctrina del balcón. Está circulando un vídeo por la República Dominicana que varios pastores y varios apóstoles, volvemos otra vez al tema de los apóstoles, que tienen que buscar en las páginas de la Biblia, sobre todo en el libro del Génesis, un pelo, una pluma, una hoja o cualquier cosa. Y con eso que usted encuentre metido entre las páginas de la Biblia, usted sabe que hay gente que dentro de las páginas de la Biblia tiene metido millones de cosas. Bueno, pues vaya al libro del Génesis, dicen estos personajes, y lo primero que encuentre en cualquier página del libro del Génesis, lo encuentra, se lo frota y ya automáticamente usted está sanada o, digamos, vacunada en contra del coronavirus. Cosas realmente, permítame, increíbles. Sinceramente, tremendas. Pero bueno, vamos a ir en serio ahora. Vamos a ver. Yo quiero tener un primer bloque, una primera parte para estudiar o para, por lo menos, comentar lo que nos explica el profeta Ezequiel en dos capítulos de su libro. Concretamente, el capítulo 38 y el capítulo 39 del libro de Ezequiel. Mucha gente me ha preguntado por estos personajes, por estas naciones que aquí se mencionan. Por ejemplo, en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, en el versículo 5 y 6 se menciona a Persia, a Kuz, a Fut, a Gomer, a Togarma. Y algunos me preguntan esas naciones que se mencionan aquí, esos países o esas ciudades, hoy en día, ¿a qué países corresponden? Bueno, vamos a empezar respondiendo a esta pregunta. Antiguamente, al actual país de Irán se le conocía como Persia. Usted sabe que los persas, junto con los medos, fumaron un imperio que fueron el que derrotaron al imperio de los babilónicos, el rey Nabucodonosor. Los persas, en la actualidad, son los iraníes y los kurdos, que no tienen tierra, serían los medos. ¿Vale? Así que ya tenemos explicada quién es Persia. Kuz es Etiopía. Recuerden ustedes los kuzitas. ¿Se acuerdan ustedes que había un problema porque Moisés estaba casado con una mujer kuzita, con una mujer de color? Era de Etiopía. También se menciona a Fut. Fut, en la Biblia, es el país de Libia. Ese país que está desarmado desde que murió Gaddafi. Es un país que está en constante guerra civil, pelean todos contra todos, pues Fut es Libia. Gomer, en el versículo 6, Gomer y todas sus tropas son exrepúblicas soviéticas. Y Togarma es la parte sur de Rusia. Ahora, cada vez, y si no, al tiempo y lo veréis, cada vez se va a ir hablando más de Rusia, de China, de algunos países árabes y también, como no, de Europa. En las profecías de la Biblia, las que aparecen en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel y otros libros, yo por lo menos no veo por ninguna parte a Estados Unidos. Algunos dirán, pero bueno, Estados Unidos es una gran potencia económica, una gran potencia política, sí, es cierto, no lo discuto, pero no pinta nada en el panorama, en el programa profético de Dios. ¿Qué le va a ocurrir a los Estados Unidos en los últimos tiempos? Pues mire, yo no sé si esta pandemia que estamos viviendo hoy en día tendrá algo que ver. Lo que se dice es que en Estados Unidos pueden llegar a haber millones de muertos y esto va a afectar mucho, sin lugar a dudas, la economía y la estabilidad norteamericana. Y con todo mi respeto, sé que hay muchos, muchos hermanos que me escuchan y me ven desde los Estados Unidos y quiero decir esto con todo respeto. Para muchas personas Estados Unidos siempre ha sido como una especie de paraíso terrenal, ¿verdad? Los países más cercanos a Estados Unidos, países centroamericanos, países latinoamericanos, siempre o muchas veces el sueño de muchos era poder ir a los Estados Unidos y conseguir un buen trabajo y poder empezar una nueva vida. Y no hay nada malo en eso, ¿ok? De hecho, los que los fundadores, los padres de Norteamérica vinieron de Europa porque buscaban una vida nueva, ¿verdad? Pero lo que no podemos caer es en el error de creer que Estados Unidos es como una especie de gran papá, una especie de Dios y de esa manera ya todas nuestras necesidades materiales y espirituales están cubiertas. El famoso sueño, el famoso sueño americano, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios por los Estados Unidos, gloria a Dios por todos los miles de misioneros que han mandado por toda la faz de la tierra, gloria a Dios por los millones de dólares que han salido de las arcas, de las iglesias y de los bolsillos de muchísimos hermanos y ministerios norteamericanos pero Estados Unidos espiritualmente hablando está en una crisis tremenda y los hermanos que viven en Estados Unidos lo pueden confirmar. Estados Unidos hace mucho, mucho tiempo que tiene que volver en genuino arrepentimiento al Señor y pienso que a lo mejor este presidente que tienen en la actualidad Donald Trump puede ser tal vez la última oportunidad que tengan los norteamericanos antes de entrar en un trato muy severo de parte del Señor para que vuelvan otra vez a la senda antigua para que vuelvan otra vez al origen para que vuelvan otra vez a la fuente de la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Estados Unidos no aparece en el programa profético de Dios pero Rusia sí y China también y los países árabes también y Europa también y por eso cada vez vamos a oír más de Rusia cada vez los chinos por un motivo o por otro cada vez se va a hablar más de ellos y de Europa la pobre Europa la pobre víctima que no sabe dónde meterse no sabe a qué lado hacia qué lado inclinarse esa Europa que tiene nombre de mitología griega que todavía no sabe cuál es su identidad si tiene que abrirse a todas las religiones si tiene que volver al cristianismo si tiene que ponerse del lado de unos países o ponerse al lado de otros países bueno pues de esos en esos cuatro grupos ahí se mueve prácticamente todo lo que va a ser el futuro y lógicamente lógicamente no podía ser de otra manera Israel entonces repito Rusia China Europa y algunos países árabes cada vez se va a hablar más de ellos no me malinterpreten con lo que voy a decir a continuación aunque es una realidad este tema famoso del coronavirus y aunque es un hecho de que hay miles de personas que están muriendo en todas partes del mundo por este tema que esto no sea algo que nuble nuestra visión espiritual por favor que esto no nos despiste porque hay profecías que para que se cumplan tienen que darse situaciones muy muy parecidas a las que estamos viviendo en este tiempo digamos que este sería el caldo de cultivo o el inicio el comienzo de un proceso que ya no va a dar marcha atrás es una especie como de cuenta regresiva y esta pandemia va a traer muertes esta pandemia va a traer crisis económica esta pandemia este virus va a traer paro va a traer un desequilibrio en las naciones y este va a ser el caldo de cultivo para que muchas naciones para que muchas superpotencias Rusia China etc pues intenten posicionarse y repartirse luego el pastel porque esto va a terminar evidentemente esto del coronavirus no va a ser para siempre no va a ser algo eterno pero este es el preludio este es el prefacio esta es la introducción a algo que viene de una forma terrible y Rusia va a comenzar a posicionarse en la geopolítica mundial y los chinos también etc etc es interesante notar que mientras ahora toda Europa o muchas partes del mundo están asustadas y están buscando mascarillas y respiradores por todas partes del mundo ahora es China ahora es China la que ofrece ayuda la que manda médicos a Italia la que manda aviones por aquí la que manda aviones por allá y también Rusia también está ahora como una especie de Papá Noel una especie de niño bueno repartiendo ayuda por todas partes del mundo ojo porque todo esto es el principio de dolores y hay un nombre en la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39 que es el nombre Got 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 es un nombre simbólico no es el nombre de una persona pero en cierto sentido podríamos decir que ese inicuo ese hijo de pecado ese cuerno pequeño del cual nos habla Daniel o ese anticristo del cual nos habla el apóstol Juan es este personaje llamado Got ahora si os dais cuenta si os dais cuenta hay un rey en la historia de Israel cuyo nombre empieza por la misma letra que por la que termina saben cuál es ¿verdad? cuál es el rey de Israel que empieza por la misma letra su nombre y termina que empieza por una letra y termina por la misma letra el rey David David en hebreo son tres letras Dalet Bat Dalet y ahí hay un mensaje ahí hay algo muy importante es decir no es una persona digamos fluctuante que es una cosa ahora y una cosa más tarde fíjense que nombre le da la Biblia a este perverso a este inicuo a este hombre de pecado a este hijo de perdición como lo denomina Pablo en una de sus cartas a la iglesia de Tesalónica a este personaje se le conoce en el antiguo testamento como God y los judíos en Israel en el judaísmo se conoce a God como un hombre malo al que nosotros denominaríamos o llamamos el anticristo y fíjense que su nombre empieza por la letra Gimel la G en español y termina por la misma letra God G O G es como una especie de imitación de todo lo que Dios de todo lo que el Señor ha estado haciendo a lo largo de la historia es la última oportunidad que Satanás tendrá para poder alcanzar sus objetivos ahora Satanás por primera vez en toda la historia de la humanidad va a ir en contra de su esencia porque el Señor Jesucristo dijo que Satanás es un ladrón que viene a hurtar a matar y a destruir pero por primera vez en la historia un instrumento tremendamente usado por Satanás como va a ser este God o este anticristo va a ofrecer algo que Satanás no puede ofrecer porque va en contra de su esencia ¿y saben lo que es? paz y seguridad Satanás desde el día que se reveló contra su creador no ha tenido ni un día de paz es un ser atormentado es un ser amargado es un ser errante no tiene amigos no tiene familia no tiene nada a lo que agarrarse es un ser solitario que sabe que le queda poco tiempo y a través de todas las edades ha intentado destruir neutralizar hacer fracasar el plan de Dios y ahora cambia la estrategia y comienza a ofrecer a través de este personaje paz y seguridad ahora bien este personaje el anticristo que se va a levantar en los últimos tiempos se va a manifestar como el hombre de pecado ofrecerá paz y seguridad pero cuidado es falso da una imagen totalmente diferente a lo que realmente es lo pueden ver en el libro de Apocalipsis su apariencia es una cosa pero cuando habla es otra entonces es muy importante ver los animales que de los cuales se habla en el libro de Daniel y nos dice la Biblia que es como un león que es como un oso que es como un leopardo es una mezcla una mezcla de esos imperios que nos han precedido en el pasado pero lo que va a ser a los tres años y medio de su reinado de su gobierno va a ser una traición se va a volver en contra del pueblo de Israel pero aquí también Dios sigue dominando y controlando el orden mundial porque dicho sea de paso si os dais cuenta cada vez esta expresión que acabo de mencionar cada vez se está oyendo más en la televisión en las radios el nuevo orden mundial el nuevo orden mundial todo va a cambiar la geopolítica la economía etcétera bueno pues esto del nuevo orden mundial no es nuevo por lo menos para nosotros los estudiantes de la Biblia los que creemos creemos en el Señor ¿por qué? porque evidentemente viene un nuevo orden mundial te hacen cuenta que ya por ejemplo uno de los grandes de Europa ya se fue esto era impensable hace unos años que los ingleses decidieran marcharse de Europa pero ya es un hecho el famoso Brexit ha hecho que Inglaterra saliera de Europa ya es uno menos hay una serie de países en este momento en Europa que no están dispuestos a echar una mano a ser solidarios por ejemplo con Italia por ejemplo con nosotros los españoles por ejemplo con Francia hay una tirantes hay una división interna en la Unión Europea que de Unión de Unión no tiene no tiene nada y por otra parte están ahí como esperando la oportunidad los árabes los árabes que van a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos porque los árabes tienen algo que el mundo necesita pero se está tratando de desarrollar nuevas tecnologías se está tratando de evitar que se dependa 100% del petróleo de los países árabes y ahora por ejemplo Estados Unidos está pensando en venderle de su petróleo al mundo y por otra parte tenemos a Rusia desde hace años con tecnología curiosamente alemana y norteamericana parece mentira tratando de hacer un oleoducto para suministrar gas a toda Europa y para que no dependamos del gas por ejemplo de Marruecos o de otros países es decir que todo esto del coronavirus es un hecho es una realidad no cabe la menor duda pero también no nos olvidemos hermanos siervos de Dios iglesia de Jesucristo no nos olvidemos que detrás de esta cortina de humo detrás de este hecho del coronavirus se están dando movimientos entre bambalinas que van a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad pero no les quepa a ustedes la menor duda en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel se mencionan a Mesed y a Tubal sería muy bueno que ustedes anotaran esta cita Génesis capítulo 10 en Génesis capítulo 10 se nos habla acerca de los hijos de Jafet yo no tengo tiempo para explicar todo esto ahora pero cuando Noé salió del arca sus tres hijos Zen, Can y Jafet se extendieron por todas las naciones de la tierra y todas las naciones tienen su origen en Zen en Can o en Jafet y hijos de Jafet fueron Mesed y Tubal es decir que Mesed y Tubal fueron nietos nada más y nada menos que de Noé y estos hijos de Jafet estos nietos de Noé sería muy interesante que ustedes vieran donde se ubicaron donde comenzaron a reproducirse que países del mundo comenzaron a digamos a poblar de tal manera que de esas regiones en los últimos tiempos se levantarán ejércitos tremendamente poderosos y armados hasta los dientes y que van a ser llevados escuchen bien esto van a ser llevados por Dios hasta Israel para que allí conozcan el poder de Dios es decir Dios nunca ha perdido el control de las naciones ni del mundo Dios es soberano y Dios sabe cuándo y cómo y dónde mover a los líderes a las naciones a los ejércitos etcétera etcétera y es Dios el que lleva a God hasta la tierra de Israel y dice que allí es donde muere permítame leerles Ezequiel capítulo 39 versículo 11 para los que tienen su Biblia abierta en aquel tiempo yo daré a God lugar para sepultura allí en Israel allí es donde será enterrado God en el valle de los que pasan al oriente al mar y dice que en aquel lugar enterrarán a God y a toda la multitud que viene con él y aquel lugar será llamado el valle de la multitud de God es muy interesante que aún esta batalla esta famosa batalla del Majedón aún no se ha llevado a cabo y ya el Señor nos dice de antemano a través del profeta Ezequiel donde va a ser enterrado God una vez hablando con unos rabinos en Jerusalén salió este tema el tema de God de Magot de Mesec de Tubal porque Magot es la tierra vale Magot es la tierra sobre la cual reina God bien y Mesec y Tubal son digamos regiones satélites antiguas hijas de la Unión Soviética que se volverán a unir en los últimos tiempos y capitaneados por Rusia y por otros ejércitos atacarán al pueblo de Israel desde el norte dice la Biblia el peor enemigo de Israel está en el norte cojan un mapa cuando puedan y tracen una línea recta desde Jerusalén hacia arriba y van a llegar derecho a Moscú en línea recta sin desviarse ni a derecha ni a izquierda de Jerusalén hacia arriba cruzan todo lo que son los saltos del Golán atraviesan Siria pasan por Turquía y a continuación arriba directamente justo al norte Moscú la capital la capital de Rusia entonces lo que quería decirles es que el pueblo de Israel sabe perfectamente estas profecías muchos las conocen y saben perfectamente que del norte viene una invasión tremenda tremenda ahora como les decía hablando una vez con estos rabinos y salió el tema de God y cómo iba a ser enterrado y todo esto me dieron una una explicación una respuesta interesante no digo que sea exactamente así pero yo os la voy a compartir porque sé que a muchos de ustedes les interesa este tema ¿se acuerdan ustedes cuando Noé salió del arca? dice que al poco tiempo Noé apareció totalmente desnudo borracho en la puerta de su tienda recuerden los tres nombres de los hijos de Noé Zen Can y Jafet dice la Biblia que Can se burló de su padre parece hacer que hubo sus más y sus menos y cuando Noé despierta maldice a la descendencia de Can maldice a Canaán que aún no había nacido los cananeos son descendientes de Can y eran naciones eran pueblos que estaban totalmente bajo la maldición de Noé porque hizo burla de su padre porque dio la desnudez de su padre sin embargo Zen y Jafet marcharon marcha atrás y taparon la desnudez de su padre y estos rabinos me decían que por un detalle de Dios a los descendientes de Jafet y uno de ellos es God el Señor le permite sepultura en la tierra de Israel ahí queda eso cómanse el pescado y dejen las espinas a un lado la batalla será de tal magnitud y quiero dejar una cosa bien clara esta batalla que se describe en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel aún no se ha llevado a cabo esto es profético esto nunca ha ocurrido esto es algo que va a ocurrir en los últimos tiempos desde Tbilisi vecino con Rusia que interesante este mensaje que nos acaba de mandar Miriam Masi te saludo desde Lisi Europa del Este país vecino con Rusia interesante esta batalla será de tal magnitud que una vez que termine y la batalla se llama la batalla de Armagedón se va a llevar a cabo en un valle precioso que tenía la oportunidad y el privilegio de verlo muchas veces de caminar por él de conducir por medio del valle el valle de Jezreel o el valle de Meguido es un valle inmenso ya Napoleón dijo cuando lo vio este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla bueno pues en ese valle se va a llevar a cabo una batalla tremenda que va a llegar hasta el monte de los olivos en Jerusalén donde muere el anticristo y muchas de sus tropas y una vez que la batalla termine dice que estarán durante siete años quemando al fuego el armamento que las tropas trajeron para atacar al pueblo de Israel allí habrán tropas de todas partes del mundo también los chinos mandarán millones y millones de soldados para atacar al pueblo de Israel porque al final todas las naciones del mundo quieren conquistar Jerusalén y la quieren para ellos y la Biblia nos enseña que en ese valle del Magedón la batalla será tan espectacular dice la Biblia que lloverá lluvia impetuosa piedras de granizo fuego y azufre Apocalipsis dice que serán del peso de un talento 45 kilos probablemente esté haciendo referencias a bombas vete tú a saber y la Biblia nos enseña que durante siete años después de la batalla de Armagedón estarán quemando el armamento de todas aquellas personas que vinieron a pelear contra Israel siete años pero en el versículo 12 dice y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra dice la cantidad de millones de personas que mueren que estarán siete meses enterrando muertos ¿se acuerdan ustedes esas imágenes terribles que están en blanco y negro que nos recuerdan la liberación de los campos de concentración de Europa por las fuerzas aliadas como se veían unos bulldozers como se veían unos tractores enormes arrastrando multitudes y multitudes de cadáveres para echarlos en fosas comunes miles y miles de judíos que fueron enterrados como si fueran animales sin ningún respeto sin ningún honor que fueron enterrados multitudes pues durante siete meses y la Biblia no miente la Biblia dice la verdad durante siete meses estarán enterrando los cadáveres de los soldados que fueron a pelear contra el pueblo de Israel porque en esa batalla todas las naciones de la tierra sabrán que el Dios todopoderoso es el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob los enterrarán todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre ese día tomarán hombres a jornal versículo 14 para que vayan por todo el país para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra para limpiarla y al fin de siete meses se hará el reconocimiento pasarán los que irán por el país y el que vea huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal para que los entierren para que entierren los sepultureros en el valle de Amon Got esta sería una tercera guerra mundial terrible brutal y les digo algo más estamos viendo como todas las naciones de la tierra están siendo afectadas están siendo atacadas por un enemigo invisible por un pequeño virus que mata pues miren lo que dice el capítulo 14 del profeta Isaías capítulo 14 del profeta Isaías dice esta será la plaga que curioso estamos en medio de una plaga pero es que hay otra plaga en el futuro diferente a la que estamos viviendo ahora y esto simplemente como dije el otro día un pequeño botón demuestra un anticipo un prefacio de lo que viene esta será la plaga con la que Dios herirá a todos los pueblos hablan plural que pelearon contra Jerusalén escuchen la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les desará en su boca sacaría capítulo 14 verso 12 versículo 13 y acontecerán aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el señor trabará cada uno de la mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero se matarán entre ellos van a pelear contra Jerusalén van a querer destruir a Israel y al final se terminan matando y peleando entre ellos y no es la primera vez que esto pasa porque en el antiguo testamento en Atanás sabéis perfectamente que esto ya pasó en otras ocasiones todos los que sobrevivan de las naciones tendrán que venir a Jerusalén cada año para adorar al rey al señor de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos pero fíjense como esta plaga afectará tanto a bestias como a seres humanos y morirán millones y millones de personas siete meses enterrando cadáveres siete meses enterrando muertos todo esto lo pueden leer ustedes en Zacarías capítulo 14 en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 pero para terminar este bloque permítame llevarles al libro del apocalipsis último libro de la biblia al capítulo 20 ha habido una gran batalla la batalla de Armagedón una batalla donde han muerto millones millones de seres humanos el señor viene establece su reino en Jerusalén por mil años y después de los mil años Satanás que ha estado durante todo este tiempo atado privado de libertad sin poder hacer absolutamente nada pues dice en el capítulo 20 que habla acerca del tema del milenio en el versículo 7 cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra y otra vez menciona a God a Magot a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar es decir no han aprendido la lección el hombre no termina de aprender del pasado vuelve siempre a cometer los mismos errores han visto una batalla tremenda donde han muerto millones y millones de seres humanos donde han estado siete años quemando al fuego el armamento donde han estado meses enterrando cadáveres donde la sangre dice que ha llegado hasta la altura de los frenos de los caballos por poner un ejemplo terrible ríos de sangre es como un lagar donde dios derrama su ira contra las naciones que vienen a atacar a israel comienza el milenio está el señor jesucristo subimos a jerusalén a adorarle estamos allí con él vemos su gloria vemos su imperio vemos su dominio y su autoridad sueltan al diablo y vuelven otra vez otra vez a juntarse las naciones para atacar otra vez al campamento de dios el hombre no termina de aprender aprenderán las naciones aprenderán estos políticos que tenemos las lecciones que nos está dando la historia el mensaje que le está transmitiendo dios a la humanidad a través de esta pandemia en fin ustedes saben perfectamente la respuesta pasamos a otro tema la unción que es la unción la biblia nos enseña que los reyes antes de poder gobernar tenían que ser ungidos ¿verdad? vemos por ejemplo por poner un ejemplo vemos a Samuel yendo a Belén de Judea a la casa de un tal Isaí para ungir con un aceite especial el aceite de la unción como se dice en Éxodo 25-6 voy a dar una serie de versículos los que están tomando nota este es el primero Éxodo 25-6 el aceite de la unción se preparaba con unas especies muy especiales el aceite de la unción no se podía utilizar para otras cosas más que para ungir ¿vale? y allí en el libro de Éxodo capítulo 25-6 se habla del aceite de la unción y también en el libro de Levítico se nos dice un poco de su elaboración de cómo se preparaba vemos en el libro de los Salmos yo voy a ver el versículo y no puedo leer todos los textos porque si no esto sería interminable en el Salmo 89-20 dice que el Señor ungió a David para ser rey de Israel también a otros ¿no? pero concretamente el Salmo 89 es el Salmo donde encontramos el pacto que hace Dios con David y en ese pacto incluía una unción especial para ser rey de las 12 tribus de Israel ¿vale? la palabra Mashiach ungido no es un nombre propio como puede ser Antonio Tomás Santiago Ricardo Alberto Manuel sino que es un título más que un título es algo que se hacía sobre las personas sobre algunos objetos para consagrarlos para un servicio especial se ungían a los reyes se ungían a los profetas se ungían a personas para una función específica el rey de Israel era el ungido del señor ahora esa unción ese respaldo divino que se representaba derramando un aceite que se preparaba especialmente sobre la cabeza sobre sobre las vestiduras por ejemplo en el Salmo 133 nos habla de la unción que se derramó sobre Aarón como sumo sacerdote en el tiempo de Moisés en el desierto en el tabernáculo ¿verdad? esa unción ese acto de Dios de respaldar a un hombre de respaldar a una persona para ser rey para ser sacerdote para ser profeta o para una función en específica esa unción ese respaldo de Dios también se menciona en el Nuevo Testamento pero ya no ya no se ve a nadie echándole aceite sobre la cabeza a nadie para que reciba la unción es cierto que en el Nuevo Testamento hay algunos textos donde se habla del aceite por ejemplo por ejemplo hoy encontraba un versículo muy interesante y ese si quiero leerlo en Marcos capítulo 6 versículo 13 en el Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 13 yo no sé si se han dado cuenta de que ahí se menciona el aceite y la utilizaban los discípulos dice que echaban fuera demonios los discípulos y ungían derramaban aceite a muchos enfermos y los sanaban hay un momento en el que los discípulos les ponían aceite a los enfermos y eran sanados y Santiago en su epístola nos dice que está alguno enfermo llame a los ancianos de la iglesia para que vayan lo unjan con aceite y verdad entonces vemos que es algo también del Nuevo Testamento pero no se utiliza en el Nuevo Testamento el aceite para ungir a un pastor o para ungir a un diácono o para ungir a una persona para que haga una función específica en el cuerpo de Cristo es decir en la iglesia no eso no se ve en el Nuevo Testamento ahora sin embargo el Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Lucas que él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres quien ungió quien ungió al Hijo de Dios al Señor Jesucristo para el ministerio espectacular que tuvo durante su existencia hay dos versículos muy interesantes que me gustaría que leyéramos uno se encuentra en Hechos capítulo 4 versículo 27 Hechos capítulo 4 versículo 27 nos dice lo siguiente acerca de la de la unción dice porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel es decir Pedro hablando dando una explicación coherente a los que allí estaban pidiendo las explicaciones acerca de 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 cosas que estaban sucediendo en aquellos tiempos en la iglesia primitiva dice que Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo también en el mismo libro pero en el capítulo 10 Hechos capítulo 10 versículo 38 dice y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él otra vez encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos una explicación muy interesante dada por el apóstol Pedro y él dice que Dios ungió con el Espíritu Santo al Señor Jesucristo para poder desarrollar y para poder cumplir con la misión que el Padre le había encomendado la Biblia cuando habla del Señor Jesucristo habla de su ungido Salmo capítulo 2 versículo 2 la Biblia dice en Lucas 4 10 el mismo Señor Jesucristo leyendo en la sinagoga dice que Dios lo ungió para dar libertad a los cautivos para dar vista a los ciegos hemos visto en Hechos 4 27 en Hechos 10 38 como el Señor Jesucristo fue ungido bueno recuerden ustedes mis queridos hermanos que el día que Juan Bautista bautizaba al Señor Jesucristo en el río Jordán dice la Biblia que el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma corporal como de paloma y se oyó una voz del cielo y el Padre dijo este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia por lo tanto el mismísimo Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para poder desarrollar una función un ministerio realmente extraordinario ahora bien hoy en día sobre todo en ciertos y determinados círculos evangélicos vuelvo otra vez a decir lo mismo es que conozco muy bien ese terreno conozco muy bien ese ese ambiente porque me crié y estuve muchos años en él y sé que el tema de la unción es un tema que se ha sacado totalmente de contexto y entonces incluso he estado en culto donde se le echaba litros litros botellas de aceite sobre la cabeza a la gente para que recibieran la unción de Dios eso no se ha visto en ninguna parte de la iglesia primitiva eso no se ve en ninguna parte del Nuevo Testamento pero sin embargo en algunas iglesias evangélicas se ha visto y se utiliza muchísimo no el uso del aceite para orar por enfermo lo cual es bíblico no digo que siempre haya que hacerlo pero si se hace no es ningún pecado no estamos quebrantando ninguna norma bíblica no es nada de superstición ni es nada extraño se puede ungir se puede ungir con aceite a un enfermo no hay ningún problema en hacerlo es bíblico hay un texto de la Biblia que lo respalda luego hay que decir amén aunque tal vez no te guste no lo hayas hecho nunca pero hay algo que la Biblia dice acerca de la unción sobre los enfermos pero en ningún momento encontramos en la Biblia a pastores a apóstoles a discípulos echando botellas y botellas litros y litros de jarra y de aceite sobre la gente para que reciban la unción eso no es bíblico eso no es correcto eso no es de Dios eso es un disparate eso es un invento de los hombres y la gente en su ignorancia que es una de las peores enfermedades que tiene la iglesia lamentablemente y espero que que se vaya sanando la iglesia con el bálsamo de la palabra de Dios con el conocimiento de Dios espero que nos demos cuenta de que yo no tengo que ir a un altar para que un ungido me unja con aceite para recibir la unción del Espíritu Santo eso es un disparate la unción no la da un hombre la unción el respaldo lo da el Señor lo que pasa que hay algunas personas que como no tienen el respaldo de Dios tienen que buscar el respaldo y la unción del hombre pero dice la Biblia y vamos a leerlo en segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 repito segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 algo muy interesante referente a esto que estamos hablando en esta tarde dice él es el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios eso lo dice la Biblia todas las Biblias del mundo dice que quien nos ungió es Dios segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 ¿qué les parece? la Biblia dice que nosotros tenemos tenemos ya es un hecho es una realidad tenemos la unción de Dios en nuestra vida y como siempre digo vamos a la Biblia vamos a la palabra primera de Juan capítulo 2 versículo 20 y dice así la palabra del Señor pero vosotros tenéis la unción del santo vosotros tenéis la unción del santo más adelante en el versículo 27 dice pero la unción que vosotros recibisteis recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira así que queridos hermanos y amigos la unción la unción de Dios se manifiesta de muchas formas evidentemente no todo el mundo ha recibido la misma capacidad cambiemos si quieren la palabra unción por la palabra capacidad y así nos entendemos todos mejor les parece Dios ha capacitado a unos para la enseñanza Dios ha capacitado a otros para el evangelismo Dios ha capacitado y ungido a unos para la música a otros para cualquier otro ministerio pero todo creyente tiene el Espíritu Santo en su corazón ahora yo sé que en algunos círculos evangélicos y sobre todo en algunas denominaciones incluso en la denominación en la que yo me convertí y lo voy a decir las asambleas de Dios en las asambleas de Dios se nos enseñaba que el que no hablaba en lenguas no tenía el espíritu en las asambleas de Dios 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 en las asambleas de Dios